Mi nombre es Sebastián Avea González y estudio Pedagogía en Educación Física en el campus Fernando Mey. Mi experiencia en la universidad ha sido entretenida y muy inmovida. Practico el deporte taekwondo, que es un deporte olímpico. El taekwondo se toma como un taller y también como un ramo integral. La universidad, a diferencia de muchas otras, ayuda mucho en lo que es el deporte, o sea, la salida, los torneos, se preocupa mucho del deportista y no solamente en mi caso, sino que me he fijado mucho en el atletismo, la halterofilia, tenis de mesa, ayuda mucho al deporte. Más que un estudiante, yo soy UVB. Más que un estudiante, yo soy UVB.